¿Qué tal? Mi nombre es Rocío Hernández y voy a hablarles sobre el proyecto Desarrollo de la Creatividad a través de las técnicas de pensamiento lateral en el taller de expresión gráfica con estudiantes de quinto semestre de SSH. La creatividad es una capacidad que todos tenemos en mayor o menor medida y como cualquier habilidad es susceptible de ser desarrollada, lo que la convierte en una parte esencial del proceso de aprendizaje. Esta se encuentra además entre las denominadas habilidades para el siglo XXI, debido a que numerosos estudios han evidenciado su importancia como una forma de adaptación para la resolución de problemas, un factor de innovación educativa, pero sobre todo como una manera de promover el desarrollo individual y social de las personas. En este contexto, el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es uno de los subsistemas de bachillerato de la UNAM, se ha caracterizado por tener un modelo educativo basado en el constructivismo, que coloca al alumno en el centro del proceso educativo, promueve el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico. No obstante, no cuenta con recursos específicamente orientados al desarrollo de la creatividad. Por esta razón es que propuse el diseño de un curso en línea sobre pensamiento creativo basado en las técnicas de pensamiento lateral de Eduard de Bono, orientado a los alumnos de quinto semestre que se encontraban cursando el taller de expresión gráfica. Tomando como base el modelo ADI, diseñé, apliqué y evalué el curso con la colaboración de una de las profesoras que imparten la asignatura y los alumnos de tres de sus grupos. Al finalizar el curso y a partir del análisis de los resultados obtenidos, fue posible observar un cambio positivo en el índice de motivación de los alumnos que participaron en el proyecto, un cambio en las creencias previas en torno al concepto de la creatividad y, por supuesto, aplicaron las técnicas de pensamiento lateral a partir de la adaptación de estas a los temas de la asignatura. Finalmente, como investigadora, apliqué la metodología de investigación-acción a través de técnicas cualitativas y cuantitativas, como la encuesta y el análisis sistemático de los resultados para establecer una problemática, proponer una solución práctica y medir el impacto en la comunidad intervenida. Muchísimas gracias.